Si tú eres blanca, yo quiero ser blanco Si tú eres negra, yo quiero ser ébano Quiero ser con otro, yeah Solo como tú Si tú eres rana, yo quiero ser charco Si tú eres hierba, yo quiero ser campo Quiero ser como tú, yeah Solo como tú Tengo molla y Robert Janssen Se encuentran en un mago Si tú eres blanca, yo quiero ser charco Yo quiero ser blanco Si tú eres negra, yo quiero ser ébano Quiero ser como tú, yeah Solo como tú Decesamos equilibrio sobre el cable de la luz Seas lo que seas, no podré imitarlo Energía mimética si no milagros Seas lo que seas, no podré imitarlo Energía mimética si no milagros No milagros No milagros Es tu cremallera Es tu cremallera la que estoy bajando Mientras nuestro día se está quemando Se está quemando Se está quemando Se está quemando Gracias por ver el video.